A principios del año 2020 se generó toda una polémica sobre la obligación de México con Estados Unidos a pagar una deuda de 220 millones de metros cúbicos de agua, que deberían de cubrirse en octubre de este año. ¿Por qué México debe de dar agua a Estados Unidos? ¿Qué historia hay detrás de esta noticia cuando vimos movilizaciones de agricultores para evitar que se hiciera este trasvase? ¿Qué historia hay detrás de esta noticia cuando vimos movilizaciones de agricultores para evitar que se hiciera este trasvase? ¿De qué se trata todo esto? La frontera actual entre México y Estados Unidos es quizá una de las más polémicas del mundo. La vecindad con esta potencia mundial tiene importantes implicaciones, como su competitividad y sus históricas ideas expansionistas y de dominio, que han tenido fuertes consecuencias para nuestro país. Pero más allá de eso, el simple hecho de compartir ciertos espacios y recursos ya por sí mismo genera tensión en las relaciones de cualquier país. Esto se agrava cuando existen cicatrices que permanecen en la memoria colectiva, de momentos como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, oficialmente llamado el Tratado de Paz y Amistad, límites y arreglo definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y Estados Unidos de América, el cual se firma tras el conflicto que se tuvo con Estados Unidos después de la invasión y en el que México pierde gran parte de su territorio. Entre los recursos que quedaron en la nueva configuración de la frontera después de la firma de dicho tratado está el del agua, líquido vital para cualquier actividad humana, muy preciado y limitado, pues parte de la frontera de México está delimitada por el río Bravo o Grande para los mexicanos y el río Colorado para los estadounidenses. Son en realidad 3.185 kilómetros de frontera, los cuales tocan seis estados de México, Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por el lado de Estados Unidos toca ocho estados, Colorado, Wyoming, Nuevo México, Utah, Arizona, Texas, Nevada y California. Es así que los arreglos sobre el agua son más que necesarios al involucrar tantos estados por ambas partes de la frontera. Son en aproximado 60 millones de personas que dependen de estos acuerdos o tratados entre ambos, podemos encontrar el antecedente más lejano en el mismo tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848. En este se hacen los primeros acuerdos sobre el territorio y sus recursos, pues en él se establece y delimitan los límites fronterizos, y es dentro de este tratado en el artículo quinto que se establece la frontera entre ambos países. Años más tarde, en 1853, se firmó el Tratado de la Mesilla, en el que Estados Unidos compró una región aproximada de 76.845 kilómetros cuadrados, que se encuentra actualmente en el sur de Arizona y el suroeste de Nuevo México. Estos dos tratados fueron los que le dieron forma a la frontera de México-Estados Unidos. Gran parte del trazo comprende el río Bravo y Colorado, que sirven como frontera, pero además son foco de conflicto y tensión para ambas naciones que comparten su afluente. Así, las relaciones con respecto al uso de este recurso se han buscado regular durante varios años y tratados para demarcar la frontera terrestre y fluvial. El problema surgió cuando los habitantes instalados en la ribera del río Bravo, en la parte de Estados Unidos, en los estados de Colorado y Nuevo México, empezaron a utilizar aguas para riego, y cada vez de forma más abundante, hasta llegar al punto de afectar el acceso de los ribereños en México. Habitantes del Valle de Juárez, que aunque eran pocos, dependían totalmente de este recurso, en un clima tan agreste como es en el desierto, y entonces reclamaron la intervención del gobierno mexicano. Y surge la Convención de 1889. Se establecieron las bases para mantener los ríos Bravo y Colorado como la frontera internacional, y así dos tercios de río establecen una frontera de agua. En esta misma convención surge la Comisión Internacional de Límites, que posteriormente se convertiría en la Comisión Internacional de Límites y Agua, la SILA, constituida por una sección mexicana y por una sección de los Estados Unidos. En 1894, el presidente Cleveland aconsejaba resolver el uso de las aguas del río Bravo a través de un acuerdo equitativo entre ambos países. Sin embargo, antes de actuar conforme al consejo del presidente, el gobierno estadounidense decidió consultar a un jurista llamado Hudson Harmon. Este decía que, según el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que al erigir obras sobre el territorio norteamericano, aunque éstas influyan en el cauce o el volumen del río, no infringen el tratado. Así, pasa por alto el derecho de los demás ribereños a tener acceso al agua, pues si los poblados estadounidenses en la ribera del Colorado acaparan o restringen a los demás ribereños el acceso del agua, están infringiendo también y afectando la soberanía de México. En 1895, el juez federal Hudson Harmon dio un fallo en el sentido de declarar el dominio eminente para el ribereño superior. Sin embargo, esta llamada doctrina Harmon y asociada a una soberanía absoluta no se mantuvo por mucho tiempo en las convenciones. Aún así, éstas fueron muy numerosas, pues fue una constante pugna entre ambas naciones. La siguiente convención fue en 1906. Esta fija las primeras asignaciones de aguas en donde se entregarían anualmente 74 millones de metros cúbicos del río Bravo para uso en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua. Date estofílico. Los acuerdos binacionales firmados con la intención de regular el acceso del agua son numerosos, pues éstos generalmente han surgido de conflictos o tensiones entre ambos países y hasta el 2012 la SILA registraba hasta 551 acuerdos bilaterales generados. Entre los años 1894 a 2010. En 1922 tiene lugar el Acuerdo de Santa Fe, en el que se contemplan siete estados de la Unión Americana de la Cuenca del Río Colorado, y en este se reconoce a México como un usuario dentro de este acuerdo y se le asigna un volumen anual de 1.233 millones de metros cúbicos. Sin embargo, en el año de 1928 el Congreso norteamericano aprobó construcciones hidráulicas que por supuesto afectarían los intereses y derechos mexicanos en el cauce del río. Estas construcciones fueron la presa Hoover y el canal todoamericano. Dicha decisión de construcción excluyó por completo e ignoró los derechos de México al uso de sus aguas de manera unilateral, en conjunción al terrible pensamiento de la doctrina Harmon que predominó en la política estadounidense. El canal todoamericano inició sus operaciones en 1942 y a México no le quedó más que buscar un acuerdo con los Estados Unidos a fin de garantizar su derecho a las aguas del río Colorado. Y en 1944 México y Estados Unidos firmaron el Tratado de Distribución de Aguas Internacionales para los ríos de Tijuana, Colorado y Bravo, desde Fort Kidman, Texas hasta el Golfo de México. En el artículo cuarto de este tratado se asignan las aguas del río Bravo entre Fort Kidman, Texas y el Golfo de México. En resumen, este artículo asigna a los dos países las aguas internacionales tocándole a México del río Colorado un 1.850.234.000 metros cúbicos y a Estados Unidos 431.7 millones de metros cúbicos del río Bravo. Esta entrega, sin embargo, para México puede ser difícil si se toma en cuenta el clima desértico de la frontera. En estos acuerdos se acuña un término para el uso de agua llamado soberanía limitada, que tiene que ver con el derecho internacional fluvial. Este es un principio que se opone totalmente a la doctrina Harman, porque menciona que un país no es dueño absoluto de una corriente de agua, refiere de manera puntual que un ribereño superior no es el propietario y no puede tomar decisiones sin tomar en cuenta a los ribereños inferiores, pero ser el ribereño superior ciertamente dota de ventaja a la hora de la negociación. Dato fitofílico, los ríos como división de fronteras son comunes en otras partes del mundo y de igual manera son causantes de tensión y conflicto entre naciones, como el caso del río Lauca en Chile y Bolivia, o el río Jordán entre Israel y los países colindantes, así también el río Indus entre India y Pakistán. Sin embargo, el término de soberanía limitada no es utilizado mucho, de hecho es más usado de manera regional en América. A partir de este acuerdo de 1944 se han hecho algunas adiciones en las llamadas actas de comisión que contemplan temas que han quedado fuera del acuerdo, algunas de ellas tratan el problema de salinidad del agua que recibe México, pues en los años 70 hubo un grave incidente que sin previo aviso el gobierno de Estados Unidos vertió a la corriente del río Colorado aguas contaminadas que venían de los sistemas de drenaje del valle de Welton Moab en Arizona. Estas aguas llegaron a agricultores mexicanos de los valles de Mexicali y de San Luis que las utilizaron sin saber su mala calidad y en octubre de 1961 los agricultores dieron la señal de alarma cuando ya los daños eran muy graves, habiéndose perdido totalmente la cosecha de alfalfa con un solo riego. Además que dichas acciones tuvieron un amplio radio de afectación, cerca de 300 mil personas sufrieron los hechos, pues había una importante dependencia de la agricultura en el valle de Mexicali. Hubo daños en los cultivos y en las tierras, en la vida económica de Baja California, pues el agua no servía para uso industrial, para ganado o para consumo humano. Se contabilizaron 217 millones de pesos en los daños causados y 150 mil hectáreas dañadas para el cultivo, de estas 60 mil en situación crítica y 34 mil hectáreas con daños irreparables, que se calculaba en una pérdida de 300 millones de pesos. Dos años después, el presidente John F. Kennedy se comprometía a reducir la salinidad en el agua. En 1965, la Acta 218 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas contenía un acuerdo provisional con vigencia hasta 1970. Este acuerdo señalaba que Estados Unidos construiría un canal que descargaría las aguas contaminadas abajo de la presa Morelos, en el lecho del Colorado. Y en 1973, con el Acta 242, trataba la problemática en torno a la solución de la salinidad del agua recibida y el tema del agua subterránea, comprometiéndose ambos gobiernos a mantenerse informados antes de emprender cualquier proyecto relacionado. La Colorado River comienza en estos años la inversión de miles de millones de dólares para limpiar el agua que llega a México. Pero la polémica se sitúa además de este largo camino que ha tomado los más de 501 acuerdos bilaterales con el Acta 319, llamada Medidas Interinas de Cooperación Internacional en la Cuenca hasta 2017 y ampliación de las medidas de cooperación del Acta 318 para atender los prolongados efectos de los sismos de abril de 2010 en el Valle de Mexicali, Baja California. Esta surge tras la destrucción a causa del sismo de la infraestructura del riego en el valle. Este acuerdo constaría en la entrega de 8 millones de metros cúbicos al país vecino en 2018 y dar 40 millones más a finales del 2019 y así cada año hasta concluir con toda la contraprestación de los 18 millones de dólares dados por Estados Unidos a 12 módulos de distrito de riego a cambio de 153 millones de metros cúbicos de agua. Así también se convenía que en el 2020 se daría algo así como un ahorro voluntario de 51 millones de metros cúbicos que son parte de la contingencia por escasez en la presa y que seguiría así hasta que se recuperaran los niveles de dicha presa. Y finalmente el Acta 323 que sustituye a la 319, llamada Ampliación de las Medidas de Cooperación y Adopción de un Plan Binacional de Contingencia ante la Escasez de Agua. Este fue firmado en 2017. Con este se amplía por 9 años más el pago de agua a Estados Unidos para recibir por parte de diversos módulos de riego más de 30 millones de dólares en la cuenca del río Colorado. Es decir, Estados Unidos contribuiría con 31.5 millones de dólares a México para el desarrollo de proyectos de conservación en México. El agua generada de esta inversión sería asignada a México con excepción de 86 millones de metros cúbicos de agua para cumplir con el compromiso de Estados Unidos para beneficio del medio ambiente. Esta nueva acta bilateral, dice El Universal, fue negociada a decir de ciertos sectores sin una difusión previa y solicitar la opinión de quienes podrían verse afectados. José Salvala, investigador del Colegio de la Frontera Norte, menciona una clara compra de agua por parte de Estados Unidos. Dice así, este país entrega 31.5 millones de dólares para la presunta inversión en infraestructura del lado mexicano, pero es para recuperar agua. Pero esa agua es mexicana porque está en nuestro país. Ellos retendrán una buena cantidad de millones de metros cúbicos porque el acta así lo precisa y luego hacen un lavado de cara, dicen que será, para uso ambiental en el río Colorado, utilizando eufenismos en una compra literal de agua mexicana. ¿Qué piensas de esta historia? Una vez más, los recursos naturales y su disputa en la política son nuestros protagonistas. ¿Qué te parecen estos acuerdos y su larga historia? ¿Te parecen que son asimétricos? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofil y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.